Eres lo más bonito que yo he visto, eres la única mujer que puede organizar mi mundo hechos cuadritos, a ti no me da miedo quererte La mejor eres tú y toda la vida te voy a adorar, este amor que siento no cabe en el mar sobran para amarte veinte vidas más La mejor eres tú, no me quedan dudas, te voy a querer llegamente contigo, pues siempre andaré y pase lo que pase, te dejaré Hay amores que matan, amores que llenan, amores que llenan y que hacen sufrir pero es lo que siento por ti vida mía, nació solamente para hacerte feliz La mejor eres tú, no me quedan dudas, te voy a querer, porque solo tú me sabes comprender Y pase lo que pase, no te dejaré, nunca mi amor ¡Ay mi vida! ¡Un sentimiento! 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 La mejor eres tú, no me quedan dudas, te voy a querer Que solo tú me sabes contenter y pase lo que pase, no te dejaré Hay amores que matan, amores que llenan, amores que llenan Y que hacen sufrir, pero es lo que siento por ti vida mía Busqué solamente para hacerte feliz La mejor eres tú, no me quedan dudas, te voy a querer Porque solo tú me sabes comprender y pase lo que pase, no te dejaré Nunca me amó Ay mi vida, ven, ven, ven No me quedan dudas, te voy a querer